Quédate Quédate Esta noche aquí conmigo Baby, quiero ser tu amigo Estoy de loco por tu amor Todo mi mundo va perfecto si estás tú Contigo es algo mágico Cada día la mirada nace The feeling of this love Contigo es algo mágico Quédate Esta noche aquí conmigo Baby, quiero ser tu amigo Estoy de loco por tu amor Quédate Esta noche aquí conmigo Baby, quiero ser tu amigo Estoy de loco por tu amor Con un beso, my love Me hace perder el control Me hace perder el control Me hace perder el control Before My big song is very strong I know you girl I know it in my heart There is chemistry The feeling is cold Y del cielo al infierno voy Si no quedo contigo ¿Qué? Trágicos y aún sin amor Llegas a mi puerto My fight in the middle of the moon The night is perfect, love you Baby My fight in the middle of the moon The night is perfect, love you Quédate Esta noche aquí conmigo Baby, quiero ser tu amigo Estoy en el otro lado Quédate Esta noche aquí conmigo Baby, quiero ser tu amigo Estoy en el otro lado I feel that I know you before My beat sounds very strong I know you girl, I know it in my heart There is chemistry in this cold Y del cielo al infierno voy Si no quedo contigo Trágicos y aún sin amor Llegas a mi puerto My fight in the middle of the moon The night is perfect, love you Baby My fight in the middle of the moon The night is perfect, love you The night is perfect, love you The night is perfect, love you Esta noche aquí conmigo Baby quiero ser tu amigo Estoy loco